DJ Goofy Una equivocación Te pido por favor Disculpa mi serro Corrés Porque no puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que su contexto es Disculpame 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 Si Acaso te perdiste Por ratamente la razón Por mi incompansión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mi No No insistas por favor En tratar de convencerte Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente ¿Por qué? Porque ya no puedo más seguir Viviendo con amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta compasión Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame 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 Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? No quise hacerle daño A tu corazón Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Pero no tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Lo siento Mujer 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 Mujer, mujer, que puedo hacer para que puedas lograr entender Mujer, mujer, que puedo hacer que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer, me duele tanto esta confesión, discúlpame Yo no debo alejarme de ti, si lo único que hago bien es amarte Solo lo demás vivo intentando, solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido, soy consciente se precisan otras cosas, otras cosas No se vive solamente de cariño, y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado, no podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto, llenaré cada rincón de nuestras vidas Porque propongo que compartas mi bohemia, y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla, a la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti, si lo único que hago bien es amarte No hagas que me sienta un ser inútil, ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros, y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy, de profesión, tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante, sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor de mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante, el amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape, del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante, ser amante Respira el placer, respira el placer Respira el placer, en lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante, tu tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante, caramba Que bien mezclan nuestros pensamientos, cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante, es que tú tienes esa malla que me hace enloquecer Tanto sufrimiento, viví por el amor Que se volvió lleno, mi pobre corazón Y esa llama ardiente, que antes existió Dentro de mi pecho, se desvaneció Porque estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido Disgustado por culpa del amor Y la encontraba afligido, derrotado, demolido, malgado, destruido Amarcado por culpa del amor Pero llegaste tú, y yo olvidé lo que sufrí Y así volvió la fe de ayer y perdí Y así se fue el dolor al fin 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 Pero llegaste tú, y yo olvidé lo que sufrí Y así se fue el dolor al fin 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 El amor es un suspiro, quita tu cuerpo, quita tu olvido, que se mide muy dentro del corazón. Pero llegaste tú, yo olvidé lo que sufrí, volvió la dicha a sonreír, se vuelve a amar a cantar, a reír, a vivir. Pero llegaste tú, hay melodía de alegría en mi vida, y mi alrededor por el amor que me has dado tú. Pero llegaste tú, y es que llegaste tú, con la paz y la virtud, me has llenado de inquietud, todo eso ha salido tú. La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con DJ Goofy. Una aventura es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita, cuando escapamos, solos tú y yo. Una aventura es más bonita, si se busquen a los demás que no haya amor. Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos. En los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como adiós. Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos. En los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como adiós. Una aventura es más bonita, cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato amaneció. Una aventura es más bonita, si sonrojamos porque cada persona se enteró. Una aventura es más bonita, si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló. Una aventura es más bonita, cuando lloramos porque todo, todo se acabó. Reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos. En los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como adiós. En los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como adiós. Que bello es quererse así, y no saber si ahora es segunda vez. Que minutos se vuelvan horas, y que llueve y no pregunte la señora, que llueva. Que bello es quererse así, y no saber si ahora es segunda vez. Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo. Que bello es quererse así, y no saber si ahora es segunda vez. Que me digas que ya no sé todo, soy mayor que tú. No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo. Cuando tú piensas que soy como aquel que vuelvo a tu inocencia. Sé que si te lo estimo, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo. Para hablarte del amor, ahora déjate, si yo lo tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Te respeta y nació para ti, y llena de mi vida. Y el que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Y a ti fue el escondido para levantarte. Te amaré y cuidaré, y te protegeré. Y es que hasta mi vida te doy. Y ahora déjate, si yo lo tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, mi linda querida. No me importa. Ya no llores, no me importa tu pasado. Si yo te amo. Adóndame a mí por llegar tarde, a lo que Dios me ha mandado. No me importa. Te enseñaré que solo está en el amor. Si yo te amo. Tu sentimiento abrí por dentro y nada me ha pasado. No me importa. Para que sos una sola persona. Si yo te amo. Si la vida tiene tantas cosas feas. Adóndame a mí por llegar tarde, a lo que Dios me ha mandado, a lo que Dios me ha mandado, a lo que Dios me ha mandado. Muchas gracias corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Me supiste comprender y me llenaste de amor, por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó. Pido a Dios, por lo que Dios me ha mandado. Pido a Dios que no sufras un tormento y que reine siempre en ti la felicidad. Gracias amor por los bellos momentos. Quiero a Dios que se cumplan tus sueños. Y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias amor por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar. Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón. Y tendrás en mi siempre un buen amigo, y por siempre puedes tú contar conmigo. Gracias amor por los bellos momentos. Quiero a Dios que se cumplan tus sueños. Y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias amor por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar. Gracias amor por los bellos momentos. Gracias amor por los bellos momentos. Triste y cruel realidad, que puedo hacer si este amor ha llegado a su final. Gracias amor por los bellos momentos. Juntos compartimos la felicidad, y ahora tu vida ha cambiado de rumbo. Gracias amor por los bellos momentos. Gracias amor por los bellos momentos, que llevaré por siempre en mi mente. Más de caña. 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 Y no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo